¡Susususus! Querido bebé, por favor no llores Te ves muy enfermo, en tus ojos puedo ver Mami sabe que hoy tienes fiebre Todo el día yo te cuidaré Querido bebé, por favor no llores Te ves muy enfermo, en tus ojos puedo ver Papá sabe que el cuerpo te duele Yo te cuidaré, por favor no esfuerces Querido bebé, por favor no llores Te ves muy enfermo, en tus ojos puedo ver Mamá sabe que estás resfriado con tos Te acurrucaré para que no empeores Querido bebé, por favor no llores Te ves muy enfermo, en tus ojos puedo ver Sé que tiene moquitos tu nariz Para limpiártela tu papá está aquí Querido hermanito, por favor no llores Te ves muy enfermo, en tus ojos puedo ver Mamá y papá te cuidarán Pronto te sentirás mejor, todos te amamos C Innigos en tus ojos urufujo En tus ojos MOR Las vidas Pero en tus ojos Música ¡Gracias! ¡Suscríbete a nuestro canal para más tiempo de diversión! ¡Adiós!